Todos pensamos que la comezón es algo normal, pero ¿sabías que puede llegar a causar un gran problema en cuanto a la calidad de vida cuando es crónica? Cuando tenemos algunas enfermedades, por ejemplo, enfermedades mentales, enfermedades de los nervios, alergias severas, etc., podemos llegar a tener comezón intensa que dura por más de seis semanas. Y usualmente cuando tenemos este tipo de comezón intensa, puede afectar de manera importante nuestra calidad de vida. Esta comezón crónica, además de que, por supuesto, nos está molestando todo el tiempo y nos está llevando a rascarnos, que, paréntesis, rascarnos es lo peor que podemos hacer cuando tenemos comezón que dura mucho tiempo porque hace que se perpetúe un círculo vicioso de daño a la piel y a los nervios y que me dé comezón y entonces me rasco más y lastimo más piel y nervios. Pero además de entrar en ese círculo vicioso, puede tener complicaciones muy, muy importantes. ¿Cuáles son estas complicaciones? Número uno, la comezón crónica puede llegar a causarnos cicatrices. Como estamos lesionando nuestra piel todo el tiempo, la piel se queratiniza, va a desarrollar como estas pequeñas cicatrices que, por supuesto, con el paso del tiempo se vuelven permanentes. En algunos casos pueden no molestar tanto cuando hacen partes del cuerpo porque no son visibles, pero cuando se hacen partes del cuerpo visibles, cuello, rostro, manos, puede llegar a causar muchos problemas de autoestima en la persona que lo está padeciendo y que ya tiene ese desarrollo de la cicatriz, esa piel que está más caracterizada, que está más gruesa, que se ve diferente al resto de la piel, incluso con diferentes colores. Entonces, ahí incluso puede llegar a causar una afectación a nuestra autoestima. Número dos, algunas comezones, especialmente cuando tenemos comezón importante y severa, puede causarnos problemas del sueño y esto porque nos despierta en la noche y entonces, por supuesto, no podemos considerar el sueño y no descansamos y nos levantamos cansados. Este problema de trastornos del sueño se va a asociar con otras enfermedades mentales, pero puede llevar, de nuevo, a que nuestra calidad de vida sea muy mala por esta comezón constante. Número tres, una comezón crónica puede afectar también nuestra salud mental, el hecho de no estar durmiendo bien y además saber que tenemos cicatrices, además saber que tenemos este problema de salud que nos lleva a tener comezón, se asocian fuertemente con depresión y ansiedad. Y de pronto creemos que la comezón es lo principal que tenemos que tratar y la depresión y la ansiedad son algo secundario, algo que se va a quitar con la comezón, pero de hecho, estas van de la mano. Si nosotros no damos tratamiento a la depresión y la ansiedad, eso hace más fuerte a la comezón y el no tratar la comezón hace más fuerte a la depresión y la ansiedad. Entonces, muy frecuentemente vamos a encontrar depresión y ansiedad asociados a la comezón y se tiene que dar manejo al mismo tiempo de estas tres. Número cuatro, naturalmente el hecho de estarnos rascando también nos puede llevar a tener lesiones en la piel y que estas aprovechen bacterias, principalmente bacterias, pero también hongos y puedan llegar a infectar esa piel. Entonces, el hecho de tener estas pequeñas lesiones causadas por el rascarnos constantemente incrementan el riesgo de lesiones e infecciones en la piel potencialmente peligrosas y hacen que el cuadro sea más difícil de tratar. Algunas de las frecuentes infecciones por estreptococos y estafilococos conocidas como impétigo, como ericipela, como celulitis, que de nuevo es esta infección en la piel, pero incluso esa infección en la piel puede ir más adentro y empezar a infectar músculos, empezar a infectar huesos e incluso llegar a infectar la sangre, causando una sepsis, que es por supuesto la versión más peligrosa y más severa de este tipo de infecciones. Entonces, si tenemos esta comezón todo el tiempo, evidentemente nuestro riesgo de tener infecciones se va incrementando con el paso del tiempo. Y es importante mencionar que estas complicaciones, aunque de nuevo pensamos que la comezón no es una enfermedad tan importante, pueden llegar a ser devastadoras para la salud de una persona y se asocian por supuesto más con esta comezón crónica, más de seis semanas y una enfermedad crónica que nos está generando esta estimulación de los nervios de la piel y nos está llevando a tener este rascado. Definitivamente tenemos que, desde el principio, que ya vemos que la comezón está durando mucho tiempo, acudir con el médico para que se haga una revisión adecuada y se dé tratamiento no solo de la comezón, sino de estas potenciales complicaciones graves que podemos tener asociadas al proceso relativamente común y conocido de la comezón. Y básicamente esta información quería presentarles el día de hoy. Pueden ver aquí a los miembros del canal que nos apoyan con la generación de este tipo de contenido. Ya hemos hablado previamente de otros tipos de comezón, el manejo de esta comezón crónica y causas que pueden llevar a que un paciente tenga comezón en todo el cuerpo. Entonces encontrarán también esos otros videos en el canal. Muchas gracias por ver este video. En la descripción van a encontrar más información para que lean de este tema. Con esto terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.